La decoración La decoración es una ciencia impulsas. He adquirido conocimientos de decoración, pero a base, evidentemente, nunca he estudiado, sino de observar. Desde muy chiquitita, a mi madre le gusta mucho la decoración y a ella siempre que ha decorado alguna casa yo he contribuido mucho. Siendo andaluza, soy una enamorada de la Empurdad. Me encanta, para mí es la Toscana, es como la Toscana. Tienes playas, tienes campos, tienes campos con unos viñedos espectaculares, tienes pueblos medievales perdidos. ¿Esto es Quito? Hola, hola, hola Quito. Hola Quito, bonito. Yo es que soy muy ecléctica en todo. A la hora de interpretar, todos los personajes y mi forma de interpretar es muy ecléctica. Mi forma de vestir también, que me lo preguntan mucho, no tengo ningún estilo claro. Y a la hora de decorar también, en base a los sofás, elegí el resto de la decoración. Que luego he visto que ahora tenéis más tejidos de otros colores más vivos y yo, ¡ay, qué rabia me da! Lo voy a cambiar por otro verde y por otro azul, que me encantan. Y me gustó mucho que tuviesen ese azulón y los otros tonos que he elegido. He hecho, viendo los Oscars, he hecho, me quedé dormida, me eché en el sofá y me quedé frita y me quedé sin verlo. Por vuestra culpa, de verdad, ¿eh? Mi marido es muy maravilloso porque yo estoy horas y horas mirando qué lámpara escoger y él tiene esa capacidad que yo no tengo y él hace así y ya la tiene, dice esta. Y siempre acierta, siempre acierta. Tengo alfombras en mi casa, pero no soy muy fan de las alfombras, porque siempre me han dado mucho miedo de tropezarte. Mi padre siempre ha ido con mucho miedo, cuando ve alfombras tiene miedo a caerse, entonces yo ya le he cogido como un poco de pánico a la alfombra. Prácticamente tenemos gente en casa todos los fines de semana, ¿eh? Y sin embargo no termino de relajarme del todo por la obsesión que tengo con que el invitado esté cómodo.